En esta ocasión estamos con nuestras amigas de RetoFit para darles su plan de suplementación en su rutina Mujer Fit 360. Y bueno, el objetivo del plan Mujer Fit 360 es, número uno, quemar grasa, pero no tanto para mantener la figura que le interesa a la mujer. El número dos, ganar un poco de músculo en las partes que más nos importan, que son piernas y glúteos. Y el número tres, definir abdomen, brazos y espalda. El primer suplemento que se van a tomar en nuestras amigas de RetoFit es su proteína Isopure Zero Carb. Es una proteína completamente cero carbohidratos, cero grasa, cero lactosa y cero azúcares. Espero que se las recomendamos. El segundo producto que se van a tomar es un termogénico Limbody for Care. Es un termogénico especialmente diseñado para mujer. Tiene una fórmula que no altera el ciclo menstrual, que no altera el humor y que es bastante ligerito. Sin embargo, te da la energía suficiente para completar tu rutina al 100%. El tercer producto que se van a tomar en nuestras amigas de RetoFit es la L-Carnitina 1500 de ProSup. Es carnitina 100%, trae 1500 miligramos por toma. Y bueno, la carnitina es un lipotrópico, ayuda a optimizar el metabolismo de las grasas en el cuerpo. Y pues como todo eso lo indica, nos va a ayudar a eliminar grasa más rápido. Por último se van a tomar Dimaretic, que es un diurético ligero. Es bastante bueno, para mujer yo lo recomiendo bastante, por lo mismo de que es ligero. Lo van a tomar durante 5 días y van a descansar 7 días más. Esto les va a ayudar a eliminar las acumulaciones de agua. Muchas veces las personas se preguntan por qué no bajan, por más que entrenan. Y a veces ya no es grasa lo que tienen, sino simplemente agua. En este caso nos vamos a asegurar de que no haya ninguna acumulación y para eso nos va a ayudar a Dimaretic. Pero pues les agradecemos que nos hayan visitado. Estamos a sus órdenes en suplementosmexico.com.mx. Ahí pueden ver nuestros teléfonos, las direcciones de nuestras 4 sucursales. Y también pueden comprar directamente en la página. Muchas suertes en preparación. ¡Gracias!